Que todo eso no se grita de gana, que abran las puertas, llename el alma En tu sonido de la matrimonada, los ángeles son las cosas, la única de las ramas La luna se aporta la vida cantada, la planta de pie, la silla de pie, la silla de pie Se le pierde los ojos, y en su piel, el colosón, se respira No me acabo loco, bailando por el aire, como la margen de la luz, el margen de la luz Me dame y dame, en esta casa tú, en esta casa